Soy Oriunda de Pavas, soy de San Carlos, vengo de Tilarán, Guanacaste, Barrio Petalla, San José. Algunas personas no quieren que crezcas, te dicen no hagas tal cosa, no juegues fútbol que es para hombres, que no es para mujeres y las mujeres tienen que bailar. Creo que el legado ya está, para eso pasan las cosas, para que llegue otra persona y lo haga muchísimo mejor, entonces creo que eso podría ser mucha motivación para las jóvenes de hoy en día. Gracias por ver el video.